787-661-255 A ver aquí Este techo lo hicimos sin canales Tienen unos árboles Va a tener muchos problemas de De recogido de hojas Se ve bien como quiera O la terminación está perfecta Y no le pusimos canales Bien ¿Está cejado? Seguimos aquí Frente a ahí Con esos tornillos De Gustavo Estamos gozando